Que los impuestos no detengan su vehículo, pague y ruede tranquilo por el Huila. Si su vehículo es modelo 2010, 2011 o 2012, la Secretaría de Hacienda del Huila lo invita a ponerse al día en sus impuestos y sanción de intereses con descuentos de hasta el 30%. Pero además, también hay alivios para modelos menores al año 2000 y modelos entre el 2001 y 2009. Aplican también motocletas mayores a 125 centímetros cúbicos. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental.